Perdón por no subir el especial el 22, es que en la tercera dimensión, pasaron cosas, y recién pude editar hoy. Bueno, finalmente toca hacer el especial 100 subs, aunque me lleve una gran y agradable sorpresa, ya que pensaba que, según el ritmo de crecimiento del canal, llegaríamos a los 100 a los 10 o 12 días, y miren que loco todo, ya que al momento de hacer esta introducción, ya somos 174 personas en esta humilde choza, muchas gracias por el apoyo, sin más que decir, empecemos. El primero en preguntar fue Ultra Vegito. ¿Qué te animó a subir vídeos? Siendo sinceros, este no es mi primer canal en YouTube, pero si el primero de este estilo, ya que antes subía clips de anime, pero ciertamente me empezaron a aburrir, además que se sentía como algo vacío, ya que no sentía la conexión con nadie. ¿Qué otros animes vas a traer a tu canal? Tenía pensado en hacer dos tipos de contenido, el subir uno de los animes del día, el que más me guste, independientemente de su fama, además de cada tanto, traer un resumen de un anime viejo de los que vi hace tiempo, como Shoho Shumatsu Ryoko. ¿Cuáles son tus proyectos para el futuro? Ciertamente, siendo como está la situación económica de mi país, el vivir de YouTube no es nada descabellado, conozco algunos en la universidad que viven de esto, o como editores, ya que los trabajos normales, son tan mal pagos, que la mayoría no supera los 120 dólares, y con muchos trabajando incluso los domingos, así que espero que se haya entendido mi objetivo para los próximos meses. Ahora, vayamos con Megu2, quien nos dice. Bueno, aprovechemos, tienes pensado hacer videos con tu voz en algún momento. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, pues, no creo, se me hace bastante incómodo, además, que por donde vivo hay mucho ruido externo, así que sería todo un problema, pero quien sabe, quizás algún día. Harás otro tipo de videos. Bueno, ciertamente lo tengo pensado, se me han ocurrido un par, pero primero tendría que organizarme mejor con los horarios de mis videos principales, y ya después vería cómo manejarme con esos videos. ¿Con qué editas tus videos? Con Filmora, si bien probé con varios otros, como KineMaster, este fue el editor que se me hizo más fácil de aprender. Y por último, Moldemnocret pregunta. ¿Cuánto te lleva a hacer los videos? Depende más de la redacción, ya que según la cantidad que haya escrito, el video será más largo, y por ende, llevará más edición, pero para una idea, entre ver el anime, escribir, verificar los errores de escritura, y la edición posterior, digamos que entre 3 a 4 horas aproximadamente. ¿Planeas subir los demás capítulos de Yumemiru? Ya que te faltan varios. Claro que sí, pese a que son los videos menos vistos del canal, en relación a Hido y Mao, ya que empecé a subirlo, es mi deber terminarlo, aunque por desgracia ya me hicieron spoiler del capítulo final, pero bueno. ¿Planeas cambiar de contenido alguna vez? Si te refieres al contenido de anime, pues no, este es un canal de eso. Además, que ustedes se unieron aquí por ese tema, y estaría mal cambiar de contenido, en todo caso, abriría otro canal. Bueno, gracias a todos por participar, si bien esperaba más preguntas, también fue mi culpa, ya que no lo promocioné más, en retrospectiva, debería haber avisado en comentarios fijados, en los inicios de los videos y demás, pero que se le va a hacer, de los errores se aprende, así que lo tendré en cuenta para la próxima, sin más que decir, gracias por ver, y nos vemos en el próximo video, bye bye. ¡Suscríbete al canal!